Había un cargamento de 300 kilos que los miras atoraron Y cuando de pronto escuché la noticia tan solo de cien hablaron Oí el comentario porque estaba preso por ilegal fui cautivo Mientras que los gringos hacían el reparto yo estaba haciendo el corrido A los que agarraron eran tres hermanos de esa gaveta espiero Eran Juan y Pablo y Manuel Eduardo y su apellido Guerrero Y arriba Zacatecas y puro auténticos copa, puro auténticos Desea al inmigrante a los detenidos ya se pueden dar por muertos Si acaso yo escucho una media palabra del puerto en el cargamento Yo sé que la carga era de la buena lo supe por el aroma En pocos minutos olía la carita a moñacol y acetona Una pobre madre ansiosa espera a los tres de Zacatecas Tal vez con mi canto se entera algún día que se hagan tras de las rejas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!